Bueno, buenas tardes. Primero, ante todo, yo soy Andrea Paíno, soy estudiante del grado de Sexpo, de máster de Sexpo, de Sexología y Género. Y bueno, llevo ya unos años metida en el mundo asociativo, sobre todo aquí en Bruselas, que es donde vivo, en asociaciones que intentan promover un poco la cultura de la educación sexual. Y bueno, hago algunas formaciones, algunos talleres por aquí y por allá, pero bueno, todavía en etapa de aprendizaje. Y hoy os traigo esta tertulia sobre la cultura del consentimiento, clave para vivir una sexualidad consciente y como herramienta de prevención de violencias. Y lo que quiero es que sea una reflexión sobre el consentimiento, desde lo más superficial hasta un gran melón que luego voy a intentar abrir al final de la tertulia para que debatamos un poquito. Así que bueno, con eso me doy paso. Y quería, antes de todo, decir que este es un espacio para compartir y de cooperación. Así que por favor, no dudéis en si tenéis alguna dudita, levantad la mano, interrumpidme si queréis interrumpirme, añadid algo. O sea, no lo dudéis porque estamos aquí para compartir entre todos. Por otro lado, también hacer un poco de content warning, o sea, prevenir que voy a hablar de violación y de violencias. Entonces, si alguien considera que no está preparado para escuchar esta parte, pues que lo sepa de antemano como para poder salirse de la tertulia, porque ante todo creo que nos tenemos que cuidar un poquito con nuestra cabeza y nosotros. Así que bueno, eso dicho por un lado. Y por otro lado, también quería hablar de los contenidos y los objetivos, en el sentido de que no soy ninguna experta al final y lo que he hecho ha sido una recopilación de ciertos contenidos, pues del máster, de las formaciones que yo pueda dar aquí en Bruselas, de artículos que me han parecido interesantes. Entonces he hecho una especie de recopilación global de los contenidos con el objetivo de que luego debatamos todos juntes a ver qué puede salir de ahí. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empecemos esta tertulia con la cuestión de qué es el consentimiento. Porque al final siento que el consentimiento es algo que todos tenemos como muy claro. O sea, te dicen qué es el consentimiento y tú asumes, por supuesto, es algo positivo y es algo necesario y sano. Pero al final luego es muy abstracto a la hora de la verdad. Es decir, cuando lo queremos aplicar es ahí donde nos salen muchas dudas. Entonces, bueno, es por eso que quiero ir un poco desgranando, que es el consentimiento, este término, pues eso, desde lo superficial hasta un poco profundizar al final en el término. Entonces, para empezar, pues eso, recalcar que el consentimiento no es solo aplicable en el ámbito sexual, sino que es esencial en todo ámbito. O sea, al final es una herramienta súper necesaria para que podamos funcionar bien en sociedad y que, pues eso, hagamos este mundo un poquito más bonito y un poquito más sano. Una herramienta imprescindible, pues para acabar con sexismos, machismos, racismos, transfobias, en el hecho de ser conscientes de cómo actuamos, qué es lo que decimos, desde dónde lo decimos. Es como al final quiero que esta tertulia sea también una especie de trabajo de concienciación para ser un poco como mejores personas y que, por ende, pues apoyar esta cultura de consentimiento y apoyar un mundo un poquito más bonito. Y hablar sobre todo también, quería hacer la puntualidad aquí con este objetivo de reconstruirnos o de ser un poco más conscientes, que muchas veces el impacto es mayor que la intención. O sea, muchas veces podemos tener una muy buena intención con algo, con un comentario, con una acción, pero hay que tener en cuenta que el impacto que ello haga es mucho más importante que la intención que nosotros podemos tener, que pueda ser una intención muy buena, intencionada, valgase la redundancia, pero que acaba cometiendo una violencia. Entonces, bueno, es un poco este ejercicio de vamos a ver, vamos a intentar tomar conciencia de estas cosas. E igual, el consentimiento al final me parece muy esencial también, incluso en las distinciones a veces tan complicadas que parecen, como el flirteo y el acoso. Al final, el consentimiento pues es la gran diferencia entre un juego mutuo, que puede ser un flirteo, perdón, y el acoso. Entonces, pues eso, poniendo un par de ejemplos, por ejemplo, otra vez valga la redundancia, pues ir a una persona afrodescendiente o negra y tocarle el pelo no es consentimiento. O hacer un comentario sobre el cuerpo de alguien, por muy bien intencionado que sea, no es consentimiento. Entonces, bueno, es desde este punto de vista donde quería un poco partir. Y prosiguiendo con ello, quería un poco virar los cinco pilares fundamentales del consentimiento. Y antes de meterme aquí, me ha parecido súper curioso que en España siento que hay menos información al respecto del término consentimiento y como de sus pilares fundamentales. Yo que vivo aquí en Bruselas, sí que creo que el consentimiento y como los cinco pilares están en todos los lados. Están los protocolos para eventos, para fiestas, para bares. Realmente, de hecho, tenemos como los acrónimos de estos cinco pilares. O sea, si cogemos la L de libre, la I de informado, la R de reversible y cogemos como esas cinco metritas, por ejemplo, nosotros en Bruselas decimos que el consentimiento es real, que son como los acrónimos de estas cinco palabras. Y aquí en España me he dado cuenta que no existe ese consenso. De hecho, cuando lo vayamos a estudiar en el máster posteriormente, veréis que se añaden un par más de palabras y que depende de dónde busques esta información, al final los pilares varían un poco. Entonces, me ha parecido como importante que los concreticemos en estos cinco pilares. Por un lado, para que esta información cale en la sociedad y que nos sea mucho más fácil recordar estos cinco pilares. Y por otro lado, para reducir las zonas grises. Entonces, que una zona gris es toda esta situación, o sea, una situación donde no sabes si hay consentimiento porque dudas de alguna manera. Entonces, me parece fundamental y es por eso que quería empezar como desde lo superficial en este sentido a revisar los cinco pilares fundamentales del consentimiento para si en alguna vez tenemos alguna duda en alguna situación que podamos utilizar estos cinco pilares como lentes a través de las cuales mirar esta situación, observarla y decir vale, pues a lo mejor el consentimiento aquí está trucado o no. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción los cinco pilares fundamentales del consentimiento pues son tiene que ser un consentimiento libre, es decir por otro lado, tiene que ser informado o consciente es decir, la persona tiene que tener o tiene que poseer la información completa o ser consciente completamente de lo que ocurre para poder tomar una decisión de plena voluntad. Por ejemplo, si en una pareja vayamos a decir el hombre le dice que es estéril con la excusa de poder tener relaciones sexuales sin preservativo, pues ella a lo mejor la otra persona a lo mejor ha consentido pero no era consciente completamente Por ejemplo, en el punto reversible pues el consentimiento tiene que ser siempre reversible porque podemos cambiar de opinión a cualquier momento entonces es importante que estemos renovando constantemente el consentimiento porque pues eso, podemos cambiar de opinión y aquí un ejemplo bastante común es cuando son parejas que llevan bastante tiempo que no se plantea, por ejemplo que tengas que pedir otra vez el consentimiento para, por ejemplo, hacer sexo mañanero sino que ya se da por sentado que puedo tener acceso y puedo comenzar ese sexo mañanero sin preguntarlo y a lo mejor sí ahí evidentemente entran dentro siempre los pactos que se hayan hecho o se hayan decidido y acordado entre las personas pero bueno, no está de más que siempre renovemos este consentimiento Por otro lado, específico un consentimiento específico a cada práctica o a cada cosa o a cada situación no porque aceptemos algo aceptemos todo o lo aceptemos en un momento lo aceptamos siempre y luego entusiasta, por último es de los más importantes también porque un consentimiento entusiasta significa que va con un deseo marcado es decir, tiene que ser entusiasta deseoso partiendo después de estos cinco pilares fundamentales me parece muy importante que eduquemos de una manera más consciente todavía de lo que hacemos en la cultura del consentimiento y para ello tenemos que poner el foco no solo en por qué pensamos y cómo somos de esta manera y cómo actuamos de cierta manera sino todas las capas de opresión que están por encima nuestra entonces es ahí un poco en este punto donde me quería parar porque me parece me ha parecido curioso como traeros esta información quería empezar sobre todo con la diferenciación de estereotipo o prejuicio no sé si hay alguien que se quiera lanzar a comentar cuál es la diferencia de primeras entre un estereotipo y un prejuicio si no me lanzo yo directamente espera que no os veo no os veo las caritas no sé si hay alguien por ahí que se anime a decir cuál es la eso cuál es la diferencia entre un estereotipo y un prejuicio no tenemos claro en la cabeza si no me lanzo los estereotipos al final no tienen por qué ser negativos me explico un estereotipo es simplemente la manera que tu cerebro tiene de atajar una idea es como los atajos que se ha creado tu cabeza con la información que contiene con la información que le llega respecto a algo es decir yo he podido ser educada y tengo la información X y simplemente pues me hago esa información en mi cabeza por ejemplo el fuego quema el fuego quema es un estereotipo no es ni positivo ni negativo es simplemente yo me he quemado una vez a mi cerebro le ha llegado esa información y dice vale aprendido cliché el fuego quema no se repite el prejuicio al final es como yo llamo como los pensamientos silenciosos que nos salen en la cabeza que pueden ser actuados o no o sea la actuación es luego la discriminación pero un prejuicio es como si son los los prejuzgos silenciosos que tenemos en nuestra cabeza para que lo entendamos más sencillamente es por ejemplo un estereotipo podemos decir que podemos pensar porque he sido educada de esta manera o porque simplemente tengo esta información en mi cabeza que las mujeres están siempre disponibles para los hombres al final eso no es ni negativo ni positivo porque simplemente es la información que tú tienes no estás actuando en ello un prejuicio sería si lo estés a lo mejor en una discoteca y decidas ofrecerle una bebida alcohólica o una chica esperando algo a cambio y una vez más hasta ahí todavía realmente no has hecho nada discriminatorio pero simplemente que como tienes ese conocimiento en tu cabeza pues te haces el prejuicio de oye si le invito a una copa esa persona tiene que darme algo a cambio y evidentemente eso se va a convertir en un acto discriminatorio si hay una disonancia entre el prejuicio y lo que luego ocurre en la realidad es decir si esa mujer se bebe la copa tranquila está charlando contigo pero luego decide que se va y no te sigue la bola y tú ahí te cabreas y te llamas mojigata y de todo porque no te ha dado lo que esperabas ahí es donde incurrimos en un comportamiento discriminatorio entonces me parece como curioso que tengamos la diferenciación de estereotipo prejuicio y discriminación por ser realmente un poco conscientes de cómo pensamos por qué y desde dónde lo pensamos sobre todo porque al final vivimos en un mundo en las que las normas de estereotipos y las normas de género son sexistas en las que hay muchas capas opresivas por encima no solo por género sino por un mogollón de otros factores al final y tenemos de ser conscientes de ello por intentar no cometer discriminaciones nosotros y al mismo tiempo no recibirlas entonces en ese juego de consciencia que una vez más es donde voy un poco con esta tertulia me parecía importante tener en cuenta las discriminaciones y por ende también nuestros privilegios que al final los privilegios es algo que no elegimos los privilegios son innatos a nuestro rasgo identitario a nuestra persona pero debemos de ser conscientes de ellos también y por qué al final para intentar compartir también esta cultura de la violación que no sé si queda muy claro que es el término entonces quería un poco aclararlo que al final vivimos en un entorno cultural social mediático político en el que como decía antes hay muchas capas opresoras por encima nuestra y no nos damos cuenta entonces debemos ser conscientes de ello y la cultura de la violación al final es una cultura en la que se promueven las violaciones las agresiones las que se excusan se banalizan incluso se erotizan como vemos en esta primera imagen a la izquierda en las películas de Hollywood nos han llegado a erotizar muchísimo las agresiones y entramos en un terreno muy peligroso entonces tenemos que combatir esta cultura de la violación pero siendo conscientes al final desde donde pensamos como pensamos las cosas porque al final educar en esta igualdad y educar en este consentimiento no es algo neutro sino que requiere un esfuerzo y requiere un esfuerzo de pensar y de reflexión es ahí un poco donde os invito en esta tertulia a llevarlo a vuestra vida cotidiana y aquí para el pequeño tiempo que me queda quiero meterme a abrir el gran melón que es un poco a donde iba porque creo que bueno hemos como ido hablando del consentimiento desde los rasgos más generales es necesario es necesario en la vida para todos los ámbitos no solo el sexual es necesario evidentemente en el ámbito sexual para combatir la cultura de la violación pero no obstante ah perdón me faltaba un pequeño dato para acabar con esta parte 16 de 31 países europeos han promulgado leyes basadas en el consentimiento que es un poco donde iba antes nos da la sensación que el consentimiento a veces es de por sí es obvio que es importante pero aún así falta mucho por hacer o sea falta mucho por hablar por debatir tenemos que seguir teniendo este debate público acerca del consentimiento para que también estén las leyes de los países porque al final como vemos incluso en países europeos la mitad de ellos faltan leyes que avalan el consentimiento por lo cual bueno falta mucho para hacer todavía y antes de empezarme a abrir el melón que ya iba demasiado deprisa que tengo ganitas ya de abrir el melón os dejo como unas pequeñas cosas a recordar de todo lo que lo que hemos visto como para cerrar un poco esta parte que es una vez más ser un poco conscientes de cómo pensamos y de lo que hacemos y que tenemos que prestar atención al contexto de una interacción y a las capas que hay en esa interacción y además estar atente al lenguaje no verbal que muchas veces verbalizamos algo pero el lenguaje verbal también dice muchas cosas con lo cual es como una invitación a estar atento a todo y una vez más una invitación a entender que el impacto de algo es más importante que la intención porque las cosas muy bien intencionadas aún así pueden crear muchas violencias también que hay que aprender a escuchar a escuchar a los demás a escuchar a ti mismo aunque parezca un poco banal como consejo en muchos casos al final simplemente aprendiendo a escuchar y aprendiendo a comunicar nuestras necesidades y nuestros límites ya ciertas zonas grises se reducen o al menos desaparecen con lo cual es una invitación a que cogiendo estos cinco pilares fundamentales del consentimiento podamos también revisar ciertas situaciones en nuestra vida y seamos más conscientes de por qué lo hacemos y cómo lo hacemos y que hay que normalizar el no consentimiento a decirlo y a recibirlo creo que no estamos acostumbrados a decir que no y es algo que deberíamos practicar muchísimo más en nuestra vida decir no y sin pena y sin no firme y con una sonrisa y aquí es donde me quiero meter como en el gran menón que es consentimiento o deseo consentir o desear porque a lo largo de los últimos años ha habido el gran debate del siglo sobre consentimiento o deseo y es tiene eso aquel es lógico al principio o sea realmente todo esto todo este debate vino a raíz de la primera sentencia que hubo con la manada no sé si todo el mundo está al día sobre qué es el caso de la manada y cuál fue la primera sentencia si queréis os lo explico un poco rápido realmente la primera sentencia del caso de la manada fue que no se tachó de agresión sexual sino de abuso con lo cual por ahí había temas de consentimiento o no coacción amenazas o no violencia o no entonces bueno a raíz de esta primera sentencia que causó mucho revuelo y a raíz de el intento de repararlo de la ley del sí es sí el feminismo ha llevado este debate a las calles y creo que seguimos ahí un poco atrapades en ello porque por un lado el consentimiento es importante o sea debemos tener el consentimiento como eje central de las relaciones sexuales pero y eso es un poco lo que el feminismo y las luchas que se han llevado a la calle intentaban pedir el consentimiento como elemento central de las relaciones sexuales vale sí pero es que no podemos olvidar que vivimos todavía en relaciones asimétricas que vivimos en un modelo patriarcal donde la sexualidad todavía se queda nuestra sexualidad de las mujeres es muy reactiva al deseo masculino es decir durante toda la historia se ha invisibilizado el deseo de la mujer el deseo femenino y se toma el deseo como objeto o sea perdón es como que si seguimos cogiendo únicamente el consentimiento como el único factor a tener en cuenta al final seguimos perpetuando un modelo patriarcal en el que los hombres son los sujetos deseantes y las mujeres son los objetos deseados con lo cual el consentimiento no puede ser el único pilar que esté en el centro de las relaciones y además es que el consentimiento sexual como hemos intentado explicaros en toda esta tertulia es complejo como decía Milena Popova con esta cita que es una escritora y activista el consentimiento no se puede pensar como un pacto tampoco sino que está enmarañado de estructuras sociales y de estructuras que nos oprimen por arriba con lo cual hay como muchas cosas que tener en cuenta simplemente de hecho la socialización de género o la socialización como mujeres nos hace que nuestro consentimiento esté un poco trupado porque siempre se tiende un poco a valorizar más y a darle más importancia al bienestar de los otros que al nuestro entonces vale sí el consentimiento es importante pero no puede ser el único pilar y es ahí donde en los últimos años realmente se ha vuelto a haber el otro debate que empieza a surgir ahora un poco públicamente que es vale pues entonces quitamos el consentimiento adiós el consentimiento el consentimiento no es lo que tiene que estar ahí es el deseo lo que tiene que estar en el centro de las relaciones sexuales y ahí es donde también entro un poco en el debate y es donde quiero que pensemos un poco todos juntos porque al final desde el punto de vista legal si pensamos en el derecho no sé si se puede medir el deseo de manera legal por un lado y por otro lado está claro que el deseo es muy importante y debería ser el factor central también de las relaciones pero no sé si significa lo mismo consentir y desear y es un poco donde quiero que vayamos es decir por una parte eso el deseo no se puede medir legalmente por otra parte desear tampoco es equivalente a aceptar mantener relaciones sexuales es decir el deseo no tiene por qué ser llevado a la acción vivimos en sociedades en las que se nos insta mucho a tener que actuar el deseo pero yo puedo tener el deseo y no quererlo actuar puedo tener deseo pero no aceptar esta relación sexual o lo que sea porque sé tengo un examen mañana entonces no podemos equiparar tampoco deseo a consentimiento por ahí y como tercer punto se puede también querer interactuar sexualmente sin sentir deseo como puede ser el caso de algunas personas asexuales o en el trabajo sexual con lo cual me parece interesante que desgranemos un poco ambas porque no significan realmente lo mismo entonces bueno yo estaba aquí pensando en casa y he dicho oye y si nos tenemos que inventar otra palabra no lo sé puede ser con desear o puede ser cualquier otra cosa pero a lo mejor es que realmente necesitamos un nuevo término que añada la parte del consentimiento y la parte del deseo porque realmente son ambas importantes no podemos pretender sustituir el consentimiento por el deseo porque eliminaría la parte de voluntad y la parte de decisión de las mujeres la parte de su racionalidad pero por otro lado evidentemente el deseo tiene que ser primordial tenemos que construir un edificio simbólico sobre el deseo femenino tan grande como lo hay en el masculino y es ahí donde tenemos que luchar y donde el feminismo tiene que trabajar para que el deseo femenino sea reconocido y tenga la misma importancia y el mismo valor en cada relación entonces es donde quería cerrar un poco esta tertulia no sé dónde tendréis la cabeza o después de todo lo que he seguido lanzando pero me parecía muy interesante esta esta quote de Rosa María Rodríguez Magda que ha escrito un artículo muy interesante en el país os invito a leerlo luego si queréis os lo paso por el chat que habla de desear o consentir y ella se hace un poco esta reflexión y yo he tirado un poco su respuesta o sea creo que estoy con ella realmente en el fondo de mi corazoncito que es que dice que quizás lo que debe garantizar el derecho no es lo que debe reclamar el feminismo tenemos que luchar por ambas partes entonces debemos tener el consentimiento como frontera de lo punible es decir como frontera de lo que se puede castigar o no en cuanto al derecho pero tenemos que luchar porque sea el deseo el motor y el centro de la sexualidad pero no que una excluya a la otra y bueno con esta con esta pod pues acabo yo la terturia de hoy os doy muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada os invito a abrir el melón a compartir vuestra opinión si queréis sobre este pequeño debate una vez más muchas gracias por vuestro tiempo un saludo Gracias por ver el video.